Con la escuela de robótica venimos trabajando el minuto cero, la verdad. En todo el proceso que fue pasando la escuela de robótica, estuvimos ahí siempre acompañando de Marandú. En este momento en particular, trabajamos mucho con lo que es este convenio con la GAS, para que la GAS se pueda instalar en la provincia, para que corra los trayectos aquí en la escuela de robótica. También se adaptó, la nueva plataforma de la escuela de robótica la desarrolló Marandú, o sea, la nueva aplicación por la cual hay contacto con los padres, con los chicos. Bueno, fue un trabajo de Marandú del verano. Por eso siempre la mano de obra y el soporte tecnológico estuvo puesto en Marandú y acompañando a la escuela de robótica desde que empezó, desde que era un proyecto, ¿no es cierto? Nos parece fundamental para la transformación de la educación misionera, para que los chicos vayan aprendiendo saberes, para que estén estudiados con la educación. Y hoy contentos por haber traído a la GAS, que ya vinculara a nuestros chicos con el mundo del trabajo. En Argentina hay un déficit de 8.000 programadores anuales. Entonces, que hoy a través de la GAS estemos formando programadores, que en 6 meses van a estar pudiendo trabajar para producir su hogos al mundo, también van a articular con Marandú el desarrollo de productos para el Estado misionero, nos llena de alegría y seguramente nos va a encontrar en el futuro con trabajo en conjunto. Las EFAS también, la EFAS es un trabajo en conjunto con la escuela de robótica. Hoy están todas las EFAS conectadas, ya preparadas para el próximo paso que hace la escuela de robótica, que ir llevando conocimiento y nosotros trabajando con sensores, con internet de las cosas, con inteligencia artificial para mejorar el agro. O sea que siempre nos encuentra unidos trabajando para el bien de los misioneros. Y por otro lado también, el resto de las escuelas que tienen más conectividad. Sí, hoy estamos con 830 escuelas conectadas. Bueno, el proyecto es tratar de terminar en agosto con la gestión pública, que son 1961, pero sumando a la gestión privada estamos alrededor de 2.300 escuelas que tenemos que conectar y estamos enmarcados realmente con mucha fuerza en este proyecto y tratando de desplegar lo más rápido posible, ya que hayan empezado el ciclo lectivo con muchas escuelas conectadas, nos llena de alegría y le da a los chicos la herramienta para poder contar con una educación de mejor calidad.